Vamos a la PC Dale, un poquito aere Si, estamos aquí Mira, ponlo derecho, que en YouTube yo no voy a doblar el caco Eh, míralo aquí de nuevo como estamos lo diciendo Echa metiendo las manos, si Oye, como que dice bajando Si, si, si Estamos aquí, sintiendo el beat Con el mismo kick El chamaquito brilla, que yo lo vi Cuando me metí la whip, fui improvisado Ma, de este país, si Tengo el chocolate, tengo el zumbido Tengo el chocolate, también tengo el patente Maturín, tu tapo claro, bebemos el drink Agarramos la juca y le damos tapalín Tente tu cuidado si no eres del manguito Somos aditos hasta de chamaquito Metemos manos hasta más bonitos Decimos tenos rabia Al rico, al palomo Cuidado que lo que hay es blanco Mira, yo si se pone, yo me la como Yo me sonrojo Parece carne de bebé, no Ya dejalo ahí, tú sabes que tenemos el beat No, esto es suave